Una pregunta bien justa. Edison, ¿una compacta o una micro pequeña? Es que la voy a usar para portar o sacrificamos una cosa a la otra. Cuando portamos, estamos buscando algo que sea cómodo en la cintura. Estamos considerando cuánto desempeño, cuán bueno va a ser nuestro desempeño en lo que es el tiro con ella. Vamos a hacer hoy un ejemplo. 19 quinta generación versus 43X. P-320 compacta versus P-365X. Vamos a ver cómo ustedes ven ese disparo, ese recoil en mi muñeca y el resultado aquí en la tarjeta. Vamos a verla. P-365X versus Seek Sauer P-320. Dos pistolas con una confección bien similar en cuanto a su mecánica, es casi idéntica, simplemente el tamaño de sus piezas. La capacidad 12 y 15, bastante similar para la diferencia en tamaño. Ahora, el ancho de cada una es bastante significativo y el cuerpo de su frame, de donde es el agarre y la empuñadura, también bastante significativo a su diferencia. Primero vamos a empezar con lo que es Seek Sauer, vamos a empezar con la P-320, vamos a darle la oportunidad a las más grandes primero y luego entonces vamos a las micro. Seek Sauer, vamos a empezar con lo que es Seek Sauer, vamos a empezar con lo que es Seek Sauer. Como en videos anteriores, la Seek Sauer P-320 no necesariamente para mí resulta ser la más precisa, aunque posiblemente esto es un tiro que se haga a lo que le llaman Seek Sauer, o sea, él está dando debajo de donde tú estás apuntando, lo cual hay muchas pistolas que son así, eso no hay problema. Aquí solamente puede dar un solo 10, los demás fueron 9, pero el grupo no estuvo mal, simplemente tengo que arreglar la forma de yo utilizar la mira de la pistola. Tenemos este pequeño grupo aquí de 4 y el quinto que está acá. Vamos a probar la P365X en la otra tarjeta. Tal vez el espacio en el que se distribuye el grupo es similar al de su sucesora, o sea, el de la P320, pero están totalmente distribuidas más o menos en los mismos espacios. Tal vez de aquí a aquí hay una pulgada, de aquí a aquí hay una pulgada, de aquí a aquí a lo mejor hay una pulgada y media o algo así. Lo que quiero decir es que sí se mantuvo un espacio, pero acá en la P320 el grupo de 4 es mayor. Aquí el grupo completo está totalmente, está igualmente distribuido. Vamos a ver cómo nos va con la Glock. Cuando entonces vamos a lo que es 43X y 19, en este caso la quinta generación, la diferencia en lo que es la capacidad es bastante marcada. En la 19, 15 municiones. En la 43X son 10, aunque pueden haber otros magazines. La diferencia en su ancho en la parte de atrás también es bastante marcada, ya que esto es una pistola construida, confeccionada y diseñada como una single sack versus la 19 regular que es double stack. La diferencia entre el largo de cañón y el cuerpo de la empuñadura es bastante diferente y debe de haber bastante diferencia en lo que es la precisión de los 5 disparos que vamos a estar probando hoy. En otros videos, otras oportunidades, siempre noto que 19 es de los mejores grupos y 43X es de los mejores grupos. Eso va a estar un poco interesante si no se me zafa un tiro en este video. Vamos a ver cómo nos va primero con la 19 generación 5. Bueno, empecé más o menos bien porque pude notar que estos fueron mis primeros dos tiros, este fue el tercero, cuarto y quinto están aquí juntos. En términos de precisión es bastante bueno, el grupo de hoy no nos fue tan bien. Si la 43X gana, pues ganó la 43X. Pueden haber mejores grupos con la 19, lo he hecho mejor. Así que si usted no se conforme con ese grupo cuando esté disparando con una 19. Si no me equivoco, este fue el segundo tiro del tercero, no fue un tiro deseado realmente, el grupo de ella está aquí. Están más o menos igual. Si me fuera a dejar llevar por el tiro de hoy, yo entonces preferiría entre las 4 y la 43X. Entre la Glock 19 y la 43X también la 43X. O posiblemente hagamos un cambio en algún momento o seguiremos probando la 43X en otro video. ¡Gracias!